¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos este partido de la Liga 1 de Perú, Universitario de Deportes contra la Universidad de San Martín, destacaron que lo ganan local, pero se está pagando muy poco, 1.366. Tenemos partidos de Sudáfrica, tenemos el Kaiser Chiefs contra el Mamelodi, destacaron con la doble oportunidad local o visitante. Y estos partidos de Paraguay, los tres no llegan con doble oportunidad, tenemos Montevideo Wanderers contra Liverpool, Liverpool Montevideo, local o visitante. Defensor Sporting contra Cerro Montevideo, local o visitante. Peñarol, Montevideo contra Cerro Largo Melo, lo está cargando con la doble oportunidad local o empate. Entonces, pocas predicciones hay el día de hoy, lo voy a estar dejando en la descripción para que medio mundo lo pueda estar descargando. Ya el día de mañana vamos a traer un buen bloque de predicciones para todos ustedes, tanto lo que tiene que ver con el fútbol mexicano. Bueno, mucha gente me ha estado preguntando por el tema de la Liga de Expansión. De momento, hay que recordar que la Liga de Expansión es un torneo que apenas está arrancando. Hay muchos datos que hay que recabar primero para saber qué carajos puede llegar a estar pasando. Nada más hay que voltear a ver las sorpresas que ha habido en los últimos días. Por ejemplo, la victoria de Pumas-Tabasco sobre Morelia, que supuestamente Morelia tendría que ser uno de esos equipos fuertes de la Liga de Expansión y no lo está haciendo. Entonces, insisto, ha habido varias sorpresas y es mejor esperar a recabar toda la información para después traer un buen bloque de predicciones con respecto a la segunda edición de fútbol mexicano. Cuídense mucho, pásenla bastante bien. Y acá está nuestra información con respecto al día de hoy. Vale, hasta luego.